¡Suscríbete! 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 La banda está conformada por cuatro integrantes, teniendo a Luca Steenart, quien está en la batería, Brady Allen en guitarra y voz, Logan Avenity, quien está en la guitarra y la voz secundaria, y recientemente en este año 2023 se incorpora la señorita Jasmine Osborne, que está en el bajo, y que me parece que alcanzó a grabar lo que es este material del cual vamos a hablar a continuación. Hablando de lo que es la discografía de esto que es Devil Riff, pues bueno, una banda que ya tenía presencia de este grupo, ya los había visto por ahí al menos la portada de algunos de sus materiales pasados por ahí vagando en internet, sin embargo no me había puesto como que a investigarlos a fondo ni a escuchar en concreto su música hasta que nos topamos con lo que estamos presenciando el día de hoy. Ellos vienen de presentar ya dos EPs anteriores, vienen también de presentar su primera larga duración, Chosen by the Sea, un material que me parece que tuvo muy buenas críticas, o al menos eso es lo que yo pude leer antes de empezar a hacer este video. El 8 de diciembre, iniciando este mes, se da a conocer lo que es este segundo trabajo de estudio que lleva por nombre The Drust Observer. Este trabajo se lanza de forma digital y en formato físico también gracias al sello estadounidense de The Arts and Era, y bueno, ya tuvimos la fortuna de escucharlo. Y bien amigos míos, que nos presenta Devil's Rift para este nuevo y segundo título discográfico, una banda que luce no nada más por el arte gráfico que está presentando para este nuevo lanzamiento, sino también su logo. Me parece que es muy llamativo, esta especie de ilusión gráfica donde las letras forman lo que es el esqueleto de un pez. La verdad está muy muy bien hecho el logo y también es muy muy llamativo. Y bueno, independientemente de esto, la banda nos ofrece 8 nuevos tracks, 36 minutos de duración de esto que es The Drust Observer. Y pues bueno, esto es un dead metal técnico pues muy moderno, muy a la nueva escuela, con tintes potentes, con tintes veloces, con una producción destacable, con muchísima calidad. Cabe resaltar, la banda sabe manipular y sabe jugar muy bien con estos elementos de producción para que su sonido pues sea un poquito refrescante, sea un poquito este al hueso, pero a la misma vez con esta intensidad y con esta claridad que muchos necesitan dentro de este estilo musical. Muy bien por ahí y eso le suma un par de puntos por ahí. El estilo de la banda pues radica en un dead metal técnico ponchado, fuerte, el material también goza de esta muy buena velocidad, destacable por ese lado. También hay unos riffs por ahí muy muy pesados en el trabajo que hacen que sea un poquito más contundente de lo habitual esta obra, la verdad sensacional. También hay muchas melodías también en el material a cargo de las guitarras, a cargo de los mismos solos que están muy bien ejecutados, con mucha estética, con mucha presencia, se incorporan de manera genial dentro de las canciones. Y pues te van dando esta caminata a través del sonido de Devil's Riff en este nuevo lanzamiento. Les mentiría si les dijera que este material supera al anterior, la verdad es que no, no lo sé, no he escuchado nada de esta banda con anterioridad. Y si escuché de esta banda con anterioridad, pues la verdad no lo recuerdo. Es una banda que sí me tengo presente por ahí, haberla visto, al menos la portada de sus materiales con anterioridad. Pero ese es el primer trabajo que me pongo a escuchar detenidamente completo. Independientemente de esto, te lo comento, la instrumentación y el estilo me parecen muy muy buenos, muy geniales, muy ad hoc a lo que es esta nueva ola de dead metal técnico. Teniendo una batería muy buena, una batería potente, una batería con mucha estética, mucha presencia. El buen look hace retumbar muy bien el sonido de la batería, jugando muy bien con lo que son los platillos, con lo que son los toms, tambores, con el doble pedal, con el blast beat, con los cambios de velocidad. Y una batería que se escucha muy atascada, pero a la misma vez con muy buena técnica, con muy buena estética. Y la verdad eso se valora bastante y los cambios de ritmo, los polirritmos que hay dentro de la batería también son muy muy buenos. La parte de las guitarras, pues bueno, tanto Brady Allen como Logan Aberenti hacen muy bien su trabajo. Teniendo una mancuerna de guitarras disonantes, muy ponchadas, con unas afinaciones también muy muy exquisitas. A la misma vez que, como se los comenté hace un momento, consuelos de guitarra que pueden ser despampanantes, estéticos, con muy buena técnica. Son melódicos también y eso también le da mucho dinamismo a las canciones. A la misma vez que las hace un poquito más fructíferas, un poquito más contagiosas de alguna manera. Y eso también cuenta muchísimo. La parte de los riffs, pues bueno, hay riffs muy pesados en el material, tirándole por ahí al deathcore, cosa que también me ha gustado bastante. Y eso ha sido una grata sorpresa escuchar este tipo de sonidos dentro de este material, sin despegarse obviamente de lo que es la rama del death metal técnico. La verdad, muy bien hecho el trabajo de guitarras y están a la altura. El trabajo del bajo, me parece que ya está incorporada en este material la señorita Jasmine Osborne. Haciendo muy bien las líneas del bajo, acompañando perfecto a lo que es las guitarras, teniendo también muy buena estética, teniendo muy buena técnica en bajo. Y no despegando el dedo del renglón y portándose a la altura de las guitarras y a la altura de lo que exige el death metal técnico. Eso la verdad se respeta bastante y suena, es un muy buen músico al final de cuentas, lo que es Jasmine Osborne. Así que una muy buena adquisición por parte de esto que es Devil's Riff. Por la parte de las voces, pues bueno, aquí tenemos dos tipos de voces o si no es que hasta más. Tenemos a Brady Allen quien hace la voz principal, la voz gutural, la voz dead growl, la voz pesada, la voz rasposa, como lo quieras llamar. Y lo que es Logan quien se encarga de la voz secundaria, la voz limpia tal vez, por ahí que podemos apreciar dentro del trabajo. Y todo se ensambla de manera perfecta. Una de las cosas que me gustó bastante dentro del rubro vocal es que el buen Brady Allen no te deja con esa sensación de que nada más estás escuchando un dead growl normalito. Sino también por ahí excava en otras vertientes vocales que también son muy muy buenas. Podemos apreciar unos tientes un poquito más ásperos, más rasposos, más gritados. Por ahí otros dead growls un poquito más profundos, hasta tirándole por allá unos dead growls más cavernosos, tirándole también, como te lo comento, a lo que es el dead core. Con unos chillidos también sorprendentes. Esto me ha gustado bastante. Está como ramificación vocal y ramificación instrumental que nos proporciona Devil's Riff. La verdad es que se degusta bastante. Dicho todo esto, amigos míos, sin lugar a dudas, me llevé una grata sorpresa escuchando esta muy buena agrupación. Es un dead metal técnico con muy buena clase, con muy buena estética, de demasiada demanda, podría decirlo. Y que está a la altura de lo que son las nuevas bandas o la nueva oleada de la rama del dead metal técnico. En este caso, teniendo una muy buena producción, muy buena calidad musical, una muy buena instrumentación y un estilo que la verdad, pues bueno, no podrá ser el santo grial, pero que lo saben ejecutar de una manera muy, muy buena. La fluidez de las canciones y la duración del material se me hicieron las idóneas para poder disfrutar de la banda. Creo que hasta mi percepción, y me atrevo a decir, que no hace falta tanto escuchar sus materiales anteriores. Con este puedes descifrar muchas cosas de lo que es Devil's Rift para poder ya conocerlos en una amplitud o en grandes rasgos a lo que es esto de Devil's Rift. Esto no es motivo para que no puedas escucharlo. Lo anterior, al contrario, yo lo voy a hacer. Tengo que escuchar lo anterior para sacar ese equilibrio o sacar esa pequeña comparación. Pero mientras tanto, esto que es The Drust Observer, la verdad es un muy buen material. Canciones como Arrhenius, que es la canción con la cual abre el trabajo, sensacional. Tide 8, Redeed in Flame, que también es muy, muy buena. Una canción que le pega un poquito más al hardcore, como te lo comento. Turbulenty Reality, también es muy buena. Y qué decir, de las dos partes de Paradigm, tanto Betrayal como Clarity. Dos partes, la verdad, sensacionales y llenas de magia y de tecnicismo dentro de lo que es la misma banda. Y la misma pesadez de esta agrupación y la velocidad y todo lo que incorpora lo que es Devil's Rift. La verdad, muy buena banda, muy buen material. Y altamente recomendado. Y bien, amigos míos, es así como finalizamos la reseña, la opinión y la recomendación del día de hoy. En esta ocasión hablando sobre Devil's Rift. Y este es su segundo y nuevo trabajo de estudio, cortesía de The Artisan Era. Que ya puedes escuchar muy fácilmente en plataformas digitales. No tienes pierde, por favor, búscalo. Escúchalo. Y si eres fan de lo que es el Death Metal técnico, pues esto te puede gustar. Puedes rescatar cosas muy buenas de este material. Está muy, muy bien hecho el trabajo, a mi parecer. Y la verdad, se degusta bastante. Si te ha gustado este video, amigo mío, por favor, házmelo saber en la parte de abajo. Suscríbete, regálame tu valioso like. Comparte y únete a mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción. Para mí ha sido un honor estar aquí grabando para todos ustedes. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Eduardo, cambio y fuera.